Le declaro el ataque, ¿vale? Espera, ¿quién falta? Nos falta uno por recoger, que lo recojo. ¿Cero cero? Sí, sí, sí. A ver, coge el ataque y ahí viene que se va a grabar. Yo también grabo, ¿eh? De los... Recogemos a ellos y luego nos tiramos. Vale, graban, ¿no? Nos atacamos o nos terminan en contacto. A ver, los conectados. Ahí los podéis ver. El Vasily. Sí, el Yakov Pavlovese, que creo que es el Alexander Mastrofighter. Y como... Como esas casas están abiertas y se puedan meter por ahí dentro, eso va a ser de una pasada. Nos quedamos saltando hasta que llegue, ¿no? Cuenta atrás. Cuenta atrás. Cuenta atrás. Cuatro. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Yo... Preparad el botón. De uno en uno, ¿eh? De uno en uno. Vale, que salte uno. Vale. Otro. Otro. Yo también. Yo estoy dentro. Yo prefiero dentro. Corre, corre, sígueme. Vale, voy. Yo he caído dentro, ¿eh? A ver, por favor. Tranquilidad, tío. No volvéis locos. Tiene aquí un camión cerrado, ¿eh? Tiene aquí un camión cerrado, ¿eh? Vale, aquí tiene internet de campaña, ¿eh? En la parte norte. Hay algo. Un FNF de visión nocturna. Tiene aquí aceite que me hace falta para la motosierra. Hay un camión. Mira, aquí hay una FNF de visión nocturna. Cinco cargadores. Eh, cinco cargadores de la SAW, tío. El de la SAW. A ver. Granadas. Hay granadas. Vení. En la parte del norte. Ahí, ahí. Cubrirle a este, ¿vale? Yo me quedo por otro lado. Vale. Yo voy a estar rodeando y cubriendo una puerta de entrada o algo. Que deja bajar, tío. Eh, Ponte, gira, gira a la izquierda. Que verás como te da... Cuidado, pide. Si hay algo dentro. Pues seguro. No queremos ver. Cuidado con la portería, ¿eh? Cuidado con la portería, ¿eh? Buah, tienen caja fuerte... Tienen una caja fuerte abierta. Tienen una caja fuerte abierta, tío. ¿Dónde? 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 En la parte norte. En la parte norte, girito. Sácanos de aquí que ya tengo una L-115. Yo necesito una mochila. En la parte norte, tío. Hay una casa... En... Enfrente de la puerta. Aquí es puerta. Pero no vayáis todos ahí como locos. Sí, tío. No vengáis aquí a la... Yo quiero una mochila. En la parte norte. No hay mochilas, tío. Espérate a ver si la tasa abierta. Lo levanto ya veo a dos corriendo como buitres para allá, tío. Controlarlo. Aquí en la casa está... Que es una mierdecilla. Aquí se puede subir a un tejado, tío. Ah, vale. Ya lo veo. LOL. Mira que sabía que la tenían abierta, tío. Vaya LOL. Se me acabó la munición. De todos los cargadores. Alegarse... Alegarse los que están aquí en la puerta. Que voy a tirar granada. Tío, están atacando a... A solitarios. Porque pone el Barney. Buah, pues no llevo munición para no abrir el fuego al chinado. Eh... Como que será buena abierta, tío. Oye, voy a donde está el... Hay aquí Saus, eh. Hay aquí de todo, tío. Coge toda la munición que te dije, tío. ¿Dónde estás, zorrele? Yo necesito munición grande, tío. Ah, uno ya subió aquí, el Adri, tío. Esteban. Para Esteban. Esteban se ha quedado sin munición. Pero... Yo me he quedado sin munición. Necesito la munición. Nada. Tío. Vale. Pues mira. Dispara, mira, aquí. Has visto así. De canto. Pero tú mate. Tú mate, para que las balas... ¿Sabes dónde tienes que disparar, no? A la... A lo que es la piedra, ¿no? De la pared. A ver, eh. Voy a parar un momento aquí. Recógeme, gilito. Ven y recógeme, tío. Que yo voy para allá. Recógeme. Recógeme. Pero el aire ha dicho solitario. Necesitaba armar el helicóptero. Recógeme. Que nos están atacando, tío. Recógeme. Yo me tiro allí ya defiendo. Que... Que me tira. Hostia, como dura, ¿no? No. Yo le gasté siete cargadores. Imagínate. No. 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 El helito. El helito. Pare aquí. Recógeme. Que me tengo que... Que quiero irme a la base. Yo no estoy a defenderla. Vale, tío. Adiós. Ahora mismo habéis quitado los carros de DMR, tío. Oye, una preguntita. ¿Cómo vais a salir de la base? Yo no lo sé. ¿Con el handi? Con el coche. No, si se parte el muro, tío. El Lely no puedo remolcarlo. No. Ahora lo mismo, llegamos a hechazo hasta que se rompa yo. Ruedas, pillar ruedas, pillar ruedas de otros vehículos, va. Hacer algo. Ey, ya estoy aquí, tío. Ahora sube el girito. Hola, Torre Lely. ¿Qué pasa, nenes? ¿Solo usted a los que están atacando? No, no, no. Sí, solo CCCP. Sí, sí, sí. Ya estoy en posición de ataque, nene. Tú saltas donde quieras. Sí, sí, sí. Tuve recto, que yo me tiro. Vaya lag. Ha saltado el muñeco cuando ha querido. A ver, yo estoy encima de Electron. Espera, que voy a Electron. No puede ser, no puede ser. Uf, casi caigo en las vigas esas, tío, que están ahí en medio. No puede ser en el coche, ¿vale? ¿En solitarios cayó alguien? No, están solo en... No lo sabemos. Creo que esto tira árboles, tío. No, este no. ¿En la botnik, sí? Sí, en la botnik. ¿Sabéis por dónde va el chinú o no lo sabéis? Que hay una farola en la torre en medio, ¿no? Ahí dentro hay un pavo. Vale, estoy apuntando a esa torre. Si veo a alguien, ¿lo mato? Sí, sí, sí. Yo le voy a tirar una granada, ¿eh? Lo voy a matar, a ver si puedo. Sí, sí, sí. A ver si recupro yo. Vale, le pisco, ¿eh? Ese es el que me ha matado, el que me ha matado a mí está ahí. A ver, le tiro una granada, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo. Nos está disparando, ¿eh? Las ruedas. Nos ha pinchado una, nos ha pinchado una. Dispara, 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 Lucas, Lucas. Estoy disparando, tío. Está muerto, está muerto. Sí, lo habéis matado, ¿eh? Pero estaba en el otro lado, tío. Me han matado, me han matado en la otra y otro, me han matado. ¿En la otra y otro? Sí, sí, el Jami lo tenemos inhabilitado, ¿eh? ¿En la parte del oeste, tío? En la parte del sureste, creo. Ah, me habéis dicho alguien en la del oeste, tío. No, no, pero... Sí, sí, son todas al este, tío. ¿El qué? Me tiro yo encima del Jami. Sí, ya cuando iba a dispararle al pavo ya lo habéis matado, tío. No, no, no. ¿Tenéis ruedas? Me han matado en la derecha del oeste. ¿Quién está disparando con un L11, tío? No. Los de la torre son ellos, ¿no? Sí, 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 matalos, matalos. Vale, hay otro ahora en la parte del sur oeste. Joder, son como setas. En la del sur oeste, ¿eh? Le va a traer una granada, eh Le va a traer una granada Tirale, tirale Por lo que ven no se tiene la torre Ah, que vehículo No, vehículo ¿El vehículo? Ay, tronco, un chino ¿Dónde? Vamos, vamos, vamos Están recogiendo a gente para lanzarla de nuevo Venga, que en cuanto me suba, me voy a los otros ganamientos Ahí, sí Lo maté, eh Creo Sí, lo maté Un manding killer Lo tumbé, eh, lo tumbé de la torre ¿Qué habían? ¿Dos en la torre? ¿Dónde está Staroy? Baja, baja, no te guiamos Baja, baja, no te guiamos 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 Están ya la casa y el bastión Vale, vale, vale Entonces yo me lanzaré por la zona de las casas Que ahí donde está Mira el chino por encima, eh El chinú ¿Para dónde va? Pero esa es otra gente, ¿no? No lo sé, pero date prisa No sé si me habrán leído ¿Dónde estáis? Se está poniendo por encima, eh Se está pillando posición Buf, pues no tenemos munición, eh Sí, sí, se está poniendo en posición, eh Sí, 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 se pone en posición Ahora que no tenga bala Sería esto gracioso Se pone, se acerca, se acerca A ver si se va a crellar contigo A ver si se va a crellar contigo A ver si se va a crellarse contigo A ver si se va a crellarse contigo A ver si se va a crellarse contigo Creo que será vaquedos, pegare Se está formado un chinú, o sea Vale, seguid, seguid reto No, para la derecha Derecha, derecha Derecha, derecha 50, 60 Ah, saltar, 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 saltar Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Yo caigo fuera, pues Tiro Y todo, claro Es que tenéis para con eso Que soy yo, tío Una cosa Me he metido, me he metido yo En la parte Habrán flipado con todo lo que hemos traído Eh, venido Yo me voy a matar, eh Eh, eh, eh Aquí Me ha matado Eh, eh, eh En las cajas médicas En las cajas médicas El chinú, que está cubierto Uff En las cajas médicas El chinú, joder Menuda batalla Es que aquí es la puerta principal, creo, eh Voy a entrar desde un guili Vale, sí, soy yo Yo voy a poner el cuerpo, eh Un guili y un negro somos nosotros, eh Yo voy de sol, diré, lo solitario Con L-115 Vale, y el blanco Le pegue, eh Esa sí que le dio Con la puerta principal Cuidado con el chinú Le di, le di dos tiros Tres Me he pegado tres tiros, eh Con la de 115 Vale Voy a mi cuerpo Yo he muerto por aquí Tengo una ¿Qué es mi cuerpo, cachoto? En la entrada Se tiró uno, se tiró uno Se tiró uno Oye, eh A uno le cogió La arma, eh ¿Este es tu huerfa? Claro, tío A uno le cogió Os comento mi posición Estoy en la entrada Del pase Se tiró uno ¿Me oís? Se tiró uno Este ya me encargo yo Te digo que no me matéis Que estoy en la entrada Me mataron El de Dalí, tío ¿Dónde, dónde? En lo solitario, tío Yo flipo Madre mía, tío Oh, oh my god Nosotros estamos en la escuela Oh, 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 oh Gracias.